feliz día miércoles sean todos bienvenidos hoy 27 de julio año 2022 su servidor yo me mustiola hablando para todos ustedes moderando señores sobre todo y pronosticando estaremos indicando allí las grandes opciones ganadoras para que usted sea hoy un triunfador en la mlb toda la información llegando bajo la cortesía de mi parlay.com nuestro grupo vip y el grupo con más power el grupo en la recta final hoy estaremos hablando de cada uno de los encuentros programados montados ahí en la parrilla hoy tenemos una totalidad de 14 encuentros 9 en horas del día y 5 en horas de la noche hoy la acción comienza bien temprano 12 y 35 del mediodía con atlanta ante filadelfia la acción en horas diurnas culmina a las 3 y 40 con texas marineros gigantes y arizona en ese horario y ya para la noche la acción comenzando a las 6 y 40 con miami cincinnati culminando a las 7 y 10 con yankees mecs cleveland y el equipo de botón así que bueno esa es la programación que tenemos bien atractiva para esta jornada miércoles 27 de julio año 2022 estaremos comenzando el pronóstico a comentar allí los diferentes partidos con lo que son las opciones de altas y bajas anotaciones que hoy bueno estará marcando diferencia porque sobre el 50 por ciento de nuestra asesoría está basada en este tipo de información nada más y nada menos que estamos manejando hasta 8 recomendaciones entre altas y bajas para el día de hoy pendiente nuestro vip ya está activado más 584 12 76 409 63 arrancamos buen pronóstico altas y bajas anotaciones espero ya a la mano tengan todo ese material todos los recursos para que usted vaya tomando nota de la información papel y lápiz ok bueno una de las informaciones que me está gustando para hoy arrancando buen pronóstico es la baja del juego de atlante y el equipo de philadelphia charly morton por el equipo de los bravos kyle gixon por el equipo de los phillies de philadelphia me está gustando en 8 carreras y media con una probabilidad de 87 por ciento dos lanzadores que tienen fuelle dos lanzadores veteranos dos lanzadores que saben hacer el trabajo saben lanzar valga la redundancia de la palabra y yo considero que hoy pudiese estar allí protagonizando una bonita batalla en este arranque de programación también nos está gustando la baja de los padres y detroit es una de las bajas que más me gusta para esta jornada ayudar bis por el equipo de los padres 8 y 4 con 3 43 estaría escobal por el equipo de detroit 7 y 8 con 388 tres últimas salidas 3.00 lanzando bastante bien aceptable me gusta esta baja en 7 carreras me gusta la alta anotación de colorado ayer fue un juego donde el picheo fue el factor dominante en el día de ayer protagonizaron allí esa batalla hoy todo lo contrario a mí me gusta una fiesta o me gusta la alta hoy para una fiesta de batazos y considero que habrán muchas anotaciones más carreras que en el hipódromo señores en este juego entre los medias blancas de chicago lucas y olito abriendo por esta organización sensatele el venezolano por el equipo de los rockies también me gusta la baja de oakland otra de las bajas que me gusta para esta programación si ustedes me preguntan colocan ese interrogante allí en su cabeza bueno cuál será la baja que más le gusta mostiola la baja de detroit la baja de oakland también me está gustando mucho hoy en siete carreras estará lanzando javier por el equipo de houston y por el equipo de oakland estará lanzando col irving que viene haciendo buen trabajo y sobre todo de local cuando lanza en casa bueno estos partidos se van a menos y hoy la baja anotación no será la excepción también nos está gustando la baja de texas y el equipo de los marineros de igual manera la baja de gigantes y el equipo arizona este es otra de las bajas que más me gusta bueno este es la que más me gusta de todo para salir un poco más allí sensato con todos ustedes para hacer allí más preciso a la hora de indicar la información y bueno dándole como una valoración a estas informaciones a estas jugadas pudiésemos decir que le damos una valoración de 10 10 a esta baja de gigantes y el equipo de arizona y también nos está gustando la alta anotación de tampa bay y la alta anotación del juego de boston y el equipo de Cleveland eso es parte de la información para el día de hoy en el día ayer no tuvimos éxito con nuestra asesoría indicamos a los medias blancas de chicago run line lastimosamente el cerrador no pudo hacer el trabajo con respecto a esta jugada el término llevándose su salvamento pero la información terminó fallando indicamos al equipo de tampa bay run line a mitad de juego en el plan vip a mitad se dio pero en juego completo le arrancaron la cabeza e indicamos la baja anotación de houston que bueno terminó también fallando en el día ayer la información como siempre yo lo digo por acá destacamos lo positivo lo positivo aún tenemos que destacar lo más claramente de eso estamos allí bastante consciente porque lo positivo es lo que hay que destacar lo positivo es lo que hay que celebrar ok pero cuando nos va mal también echamos al cuento también lo decimos también lo destacamos para que la gente esté allí siempre en una sola línea y sepa que aquí hay credibilidad pero por montón así que bueno muy pendiente vamos a buscar allí ganar con nuestra asesoría nuestro plan vip activado más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 en horas del día de los equipos que me están gustando mucho más para ganar vemos al equipo de kansas city hoy enfrentando al equipo de anaheim brad keller abriendo por el equipo de kansas tres últimas salidas ha venido lanzando bien 2 y 0 con 4 86 de efectividad también nos está gustando milwaukee con corbin boros hoy juego interliga ante minnesota archer abriendo por minnesota un lanzador muy limitado y corbin boros hoy pudiese estar allí teniendo otra gran salida tres últimas salidas 1 40 de efectividad en general 7 y 4 con 2.20 ha estado lanzando fenomenal este lanzador un corbin boros en lo que va de temporada me está gustando regalando allí la carrera y media con una probabilidad de 88 por ciento doyer también debe estar ganando en horas del día con andrew gini en la lomita 1 en 0.059 efectividad él tiene tres aperturas lo que pasa que las lesiones no han permitido que este hombre lance constantemente permanentemente y que se mantenga la rotación allí lanzando cada cinco días cada seis días como lo decida su manager hoy en todo lo que va de campaña apenas va a su cuarta apertura señores y señores o señoras y señores como ustedes deseen los invito a que jueguen a través del grupo en la recta final juegue con confianza juegue con tranquilidad juegue con paciencia y sobre todo cobrando al tiro de una vez usted ganó y usted cobró a través del grupo en la recta final porque es el grupo con más power se ha ganado la confianza de los usuarios señores y usted puede sellar allí sus ganadores en las americanas sus ganadores en las nacionales pueden sellar su polla millonaria pueden sellar su parley y pueden sellar también con pesos colombianos pesos chilenos cripto moneda a través de celia a través de bolívares transferencias y pago móvil a través del grupo en la recta final anoten el contacto porque mucha gente me escribe a mi teléfono a mi digital preguntándome dónde pueden jugar un parley donde pueden jugar caballos señores y el cuento se los he hecho todos los días por aquí anote el contacto directo más 573 1260 146 39 basta ya de que yo les esté echando el cuento día a día por acá juegue con el grupo en la recta final porque si yo me motivo la si este negrito que está aquí le recomienda que jueguen por allí es porque hay solvencia y confianza y responsabilidad señores la responsabilidad está allí constantemente así que los espera nuestro amigo portillo atendiéndolos allí al tiro para que usted juegue lo que usted desee caballos o los parley continuando con la información para el día de hoy señores los equipos que también deben estar llevándose la victoria para mí cincinnati hoy gana de local con castillo en la loma luis castillo 3 y 4 con 277 tres últimas salidas 1 29 toronto debe seguir ganando y nos está gustando run line señores y lo que nos gusta más para hoy es el plan vip la información caliente más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 y culminamos ya pronóstico en nuestro microinformativo con la victoria de los makes de nueva york hoy enfrenta a los yankees allí nada más y nada menos que bueno duelazo neoyorquino en el día de hoy esta batalla entre los yankees y los metropolitanos señores que hablo para todos ustedes este servidor yo soy motivo le estuvimos allí bajo el patrocinio de mi parley puntocom nuestro grupo vip y el grupo en la recta final que sea de total agrado nuestro pronóstico y eso y sobre todo de muchas ganancias es lo que se quiere a través del buen pronóstico que hemos indicado para el día de hoy muchas bendiciones que tengan excelente día miércoles